El día de viernes salió el requisitorio en la cual el fiscal solicita una pena de dos años y seis meses y dos años de inhabilitación. Esto es totalmente contrario a los hechos porque a él se lo procesó por dos hechos. El primer hecho son lesiones agravadas culposas en las cuales la pena mínima es de dos años y la máxima es de cuatro años y falsa de anuncia en la cual la pena mínima es de un mes y la máxima es de un año. Si vos sumas las dos te da un total de cinco años y tenés que tener en cuenta, vos cuando haces un requisitorio tenés que tener en cuenta las agravantes. ¿Cuáles son las agravantes? Pasó el semáforo en rojo, tenía tres veces de alcohol más en sangre de lo que debía, abandonó a una persona, hizo una falsa denuncia tratando de ocultar todo esto, venía exceso de velocidad, tres veces de lo permitido circular por esa vía. Con todo este agravante para el fiscal está más cerca de los mínimos que serían de los dos años que del máximo que serían de los cinco años. Entonces esto le van a correr vista al defensor de él para que pueda expedirse si está de acuerdo o no y después me correrán vista a mí y yo me opondré y pediré el máximo de la pena por todo este agravante como ha ocurrido los hechos porque en realidad este tipo de hechos tendrían que tener una sanción ejemplar. Y bueno, el fiscal que agarre, el fiscal de cámara que agarre esta requisitoria podrá estar de acuerdo o elevar los máximos de la pena como yo lo pediría oportunamente. Y lo dice el Código Penal, en el cual si a vos te solicitan dos años, siempre la inhabilitación para conducir o para ejercer cargos públicos siempre es el doble. O sea, si él dijo que él lo ve con una pena de dos años y seis meses, tenía que haber sido una inhabilitación por cinco años y dos meses para conducir y no de dos años como la solicitó en su requisitorio.